Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro episodio de Saber Tu Cocina. El día de hoy voy a complacer a una de mis suscriptoras, Paula Andrea Marín. Saludos para ti. Ella me pidió que hiciera unos deliciosos camarones a la plancha y eso justamente lo vamos a hacer con un toquecito diferente. Lo vamos a hacer estilo pinchos con zucchini o calabacín. Súper fácil, delicioso, rápido de hacer. Así que comencemos con la receta. Comenzamos lavando los camarones con agua y limón. Les voy a dejar las colitas, es opcional. Luego los secamos con una servilleta. Aquí tengo más o menos 20 camarones. Luego los vamos a sazonar. Aquí tenemos dos dientes de agua triturados o machacados. Sal y pimienta al gusto. Media cucharada de sofrito, el sazón casero que yo hago. Un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo. Por aquí tenemos el jugo de un limón. Aceite de oliva. Perejil fresco picadito. Por aquí tenemos dos sazones. Pasón para mariscos o sazón con culante y achiote. Pueden utilizar cualquiera de los dos o una combinación de ambos al gusto, un poquito de cada uno. Por aquí tenemos calabacín verde y calabacín amarillo. Los vamos a enjuagar con agua y los cortamos en rueditas dejándole la cáscara. Después de sazonar los camarones, vamos a untar un poco de aceite de oliva, sea con una brocha o una servilleta a la plancha. Ponemos el fuego a fuego medio alto. Cuando esté caliente añadimos los camarones y los cocinamos de 1 a 2 minutos por lado. Esos ya están precocidos, así que están muy rápido. Y de por sí los camarones están bien rápido. Si los dejas mucho tiempo, se van a poner duro y no queremos eso. Luego vamos a cocinar el calabacín. Estoy agregando el jugo que quedó donde sazonamos los camarones. Vamos a cocinarlos por unos minutitos en ambos lados. Este paso es opcional, si no le quieres agregar ese jugo, puedes agregarle aceite de oliva solamente. Y después agregamos un poquito de aceite de oliva, es opcional. Y también un poquito de pan rallado para creer ese toque crujiente, delicioso. Luego que ya estén listos, los ponemos hacia un lado. Agregamos el perejil hacia el otro lado para saltearlo un poquito. Apagamos el fuego, agregamos los camarones, lo mezclamos con el perejil. Y eso es todo. Y ya solo queda darle la forma a los pinchos. Súper fácil, delicioso. Espero que puedan hacer esta receta, que es súper sencilla de hacer como vieron. Así que buen provecho y hasta la próxima receta. Mi gente, ¿qué les pareció esta rica, deliciosa y fácil receta? La tienen que hacer porque aparte de la deliciosa, como les dije, es súper sencilla. Les garantizo que les va a encantar. Si les gustó, por favor, agárdenme deditos arriba. Coméntame qué receta les gustaría ver aquí en mi canal. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete aquí abajo para que no te pierdas las recetas deliciosas, sencillas y fáciles como esta. Y nos vemos en la próxima receta. Adiós.